Luego del decreto aprobado por el Congreso Nacional en relación a la problemática en la UNAM, autoridades de la máxima casa de estudios del país emitieron un comunicado oficial donde hacen un llamado a los dirigentes del movimiento estudiantil universitario MEU para que inicien las acciones correspondientes que permitan reanudar las clases y así concluir el segundo período académico del presente año. Nosotros hemos exhortado a los estudiantes para que planifiquen la entrega de los edificios a efecto de que para el lunes 11 de septiembre ya se puedan reanudar el segundo período académico porque de no hacerlo y pasar más semanas inactivos en la labor académica, obviamente ya el período segundo que sería regular pasaría casi a tener el riesgo de que se convierta en intensivo porque ya el número de semanas se va a ir haciendo más estrecho. En consecuencia es vital el que nos reincorporemos. La propuesta del documento es que los representantes del MEU elaboren mediante una calendarización la respectiva entrega de edificios durante los primeros ocho días del mes de septiembre a fin de reiniciar clases el próximo lunes 11 del mismo mes. Recuerde que ellos han hecho mucha acción de deterioro, de afectación en algunas instalaciones, hay que reacomodar muchas cosas, hay que tenerlas de manera adecuada para que las clases se desarrollen con normalidad y en condiciones lo más óptimas posibles y por eso se requiere tiempo para no estar el día que vengamos a clase arreglando los días, reparando vidrios que quebraron, pintando las manchas que pusieron, etcétera, sino más bien ya en un ambiente más sano, menos tosco y a veces hasta grotesco como ha ocurrido en este conflicto, donde muchas de las instalaciones han sido severamente afectadas. Dicho comunicado también expresa la invitación a la dirigencia del movimiento estudiantil universitario a trabajar en conjunto con las autoridades para dar cumplimiento al decreto legislativo. De acuerdo con los tiempos indicados en el mismo. Yo creo que después de un cese a las hostilidades por parte del miembro lo que corresponde es sentarnos y hablar de manera transparente y lo más sosegada posible para efectos de que nosotros podamos establecer un nexo de trabajo que en vez de estarnos viendo en las diferencias, más bien estemos convergiendo en las cosas que no son de interés común. Yo creo que el decreto está muy bien elaborado. Siempre dijimos que nosotros, independientemente que nos gustara o no el contenido del mismo, nos íbamos a supeditar porque el Congreso es el órgano de máxima representación en cuanto a legislar para la universidad. No hay otro organismo. Y lo otro es que nosotros no fuimos los que requerimos la participación del Congreso, sino que fue el MEU. Por lo tanto, consideramos que ellos también se deben de apegar a lo que el decreto establece, porque si no estarían entrando en desobediencia a un órgano del Estado y a una ley de la República que ya se ha convertido ese decreto. Yo creo que dentro del MEU hay sectores muy prudentes, muy sensatos, muy defendiendo su causa, pero con alguna brillante en cuanto a ver que las soluciones deben de darse en el marco del respeto y de la mutua comprensión. En ese sentido, nosotros abogamos porque estos sectores marquen la dinámica de aquí en adelante, porque habrán otros que obviamente siempre persisten en su vía de confrontación, que como vemos no nos deja ningún saldo positivo a ninguna de las partes. Entonces, sí, creemos que gradualmente ha ido afianzándose la idea de que hay que hablar, de que hay que dialogar, que hay que compartir espacios conjuntos y hay que tomar medidas compartidas a efecto de que todos nos sintamos incluidos en la solución de la problemática de la universidad. El documento concluye reconociendo y valorando el trabajo realizado por la Comisión Especial nombrada por el Congreso Nacional y el Pleno de la Cámara Legislativa, quienes reafirmaron el respeto a la institucionalidad de la UNAH, sus diferentes órganos de gobierno y la autonomía universitaria, la cual en su ley orgánica está definida como la facultad y capacidad para elegir autónomamente sus propias autoridades y para emitir normas reglamentarias o estatutarios que sean necesarias para desarrollar dicha ley. Laura Noelia Díaz, UTV.